Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porco, ya hay olas, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas, tartar, tartar, tartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre las malezas, a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice quieto y reza, a que le hago caso de los dos. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me quitas, o me incito yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino allejo, que si me tomas el frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño, y con los años me hago más listo. ¿Qué pasa? 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 ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero un rey tan campechano, yo quiero un príncipe enano, no quiero saber nada del balonmano. ¿Qué pasa? 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 Hay demasiada gente, gente que es demasiado Se busca urgentemente el que reparta el bacalao Dosis urgentes, metadona en el mercado Gente sin gente, es parado, desamparado Mentes de mentes que se creen importantes Sientes que mienten y te ponen caliente, caliente Caliente, caliente Que han bajado las ventas, que torean en el infierno Que dicen que hay tormenta, que está lloviendo en el cielo El pan ya no alimenta, que el lego ya no lo intenta Que invasión que hoy ya tiene cincuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay diarios, incendiarios, calendarios, barrios Pacados, subarios, hay notarios que le traman al fario El rollo milenario, aquí lobo es topario Llamando a Super Mario, mente para escenario Que se está encargando el barrio Como un supositorio, te llego a mi espectro De material etéreo, yo te canto en mi timario Te lo canto en estéreo, te resulta más notorio Lleno hasta cementerio de cerebros precarios Soy perico delgado y tú eres mi gregario Eres algo inventado, yo el doctor bacterio Siempre eres el multado, yo el beneficiario Tu mente es un poblado y la mía un imperio ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pero que pa, que pa, que pasa Que pa, que pasa, que pasa, que pasa Pero que pasa, que pasa Que pa, que pa, que pa, que pasa Que pasa Que pasa ahora Quiere que te lo repita Que pasa, que pa Hay diarios, quincean diarios, calendarios, varios Pa' cada subario, hay notarios Teletra, malfarios, rollo, milenarios Quiero, buen, topario Quiero, buen, topario